Un nuevo gobierno debe de reconstruir el país desde la base de la justicia, dijo Ivania Álvarez, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Bueno, yo creo que cualquier candidato, cualquier grupo o gremio que quiera optar al poder en este país debe apuntar a los pilares fundamentales de la justicia. La justicia transicional no es esperar que se vaya en régimen, hay muchas cosas que se están haciendo ya, de cómo ve la ciudadanía, el traspaso de gobierno y yo creo que en este momento lo más importante es la consolidación de la oposición y en que hemos estado viendo estos movimientos de la coalición y no solo de la coalición nacional, hemos estado viendo partidos políticos que se están arrobando el derecho de que esto es ideológico, hablan de centro derecha, de izquierda y se han olvidado de lo fundamental que son los derechos humanos. Yo creo que cualquier que sea el nuevo gobierno debe estar parado en los pilares fundamentales de la justicia. Este pueblo necesita reparación, necesita saber quiénes son los que cometieron crímenes de lesa humanidad. Deben comprometerse el nuevo gobierno a firmar los estatutos de Roma, a llevar a la justicia a todo el que estuvo involucrado en estos crímenes. Entonces, desde ese aspecto yo creo que quitar esa idea de que este es un problema ideológico, este no es un problema ideológico, este es un problema de violación de derechos humanos. Aquí no hubo una guerra, aquí fue el Estado que atentó contra sus ciudadanos. ¿Y producto de qué? Producto de las malas prácticas políticas que se han hecho. O sea, ve a partidos colaboracionistas, a gremios colaboracionistas. Entonces, yo creo que la nueva Nicaragua que nos estamos planteando es donde todos participemos en igualdad de derechos, pero que lo fundamental de este país es que hay que reconstruirlo y reconstruirlo desde las bases de la justicia. Está claro que no puede seguir en este país cometiéndose crímenes que el autoritarismo de cualquier gobierno no va a aportar al desarrollo y lo hemos visto. Pues vimos cómo la dictadura de Ortega tenía un manto, decir que aquí había una gran economía, que había un gran desarrollo y que un 18 de abril no bastó nada a eso para la población, para decir que la base fundamental, que era el respeto a los derechos del ciudadano, habían sido violentados y que por eso salimos a las calles. Ivania Álvarez enfatizó que no deben de existir presos políticos ni en este gobierno ni cuando haya un cambio. Para Noticias 12, Castalia Zapata.